Creo que es el partido más importante de nuestra vida para todos. Y la presión va a estar, y los nerviosismos están obviamente por la magnitud de partido, por lo que representaba a nosotros, pero creo que al haber tenido tanto tiempo para prepararlo, o al haber estado preparándolo hace tanto tiempo, y haber estado pensando tanto en lo que tenemos que hacer nosotros, en nuestro plan de juego, en lo que hace Francia, creo que todo eso hace que nuestro foco esté puesto ahí y no desviemos tanto el foco para lo que es la presión que vamos a sentir y los nervios que vamos a sentir. Y hoy buscamos fuerza ahí, hoy buscamos fuerza en tener la confianza de que nos preparamos de la mejor manera, creo que eso es lo más importante, y que todavía hasta que suene el silbato nos seguimos preparando para ese partido que es tan importante para nosotros. Y una vez que suene el silbato ya es un partido de rugby, es a jugarlo, y todo lo que hicimos se va a determinar que tan bien nos vaya ese día. ¿Cuál es la diferencia del partido contra los franceses? De lo que se había trabajado en el Championship a enfocar el partido del Mundial. Bueno, la verdad que en el Championship, al haber sido cuatro partidos, se probaron un montón de cosas, y creo que para este partido en especial en Francia, se buscó dentro de todo lo que se planteó para hacer en el Championship, qué fue lo que mejor nos salió, lo que más confianza nos dio, y prepararlo para este partido en particular. También en el Championship tuvimos un montón de rotación, éramos mucho más jugadores, y hoy somos 31. Al ser 31 es mucho más fácil hacer foco en todo, y ajustar en todos los detalles del juego, así que creo que estas últimas cinco semanas fueron importantísimas, hicieron que se ajuste en todos los detalles del juego, no te puedo decir algo en particular, pero obviamente lo que vamos a plantear hacer adentro de la cancha contra Francia, y lo que nos dio mucho, y lo que venimos haciendo durante todo el año, que fue lo que mejor nos salió, y lo que más confianza nos da.